Bueno, pues este año Vives Emplea no viene solo, este año traemos a Cáceres, la Escuela de Empleo de Carnicería, la cual va a tener dos partes, la parte de orientación laboral, trabajo de competencias profesionales y personales, esas entrevistas de trabajo para prepararla, el coaching, gamificación y además, como no, Vives Emplea, que se va a desarrollar en las localidades de Cáceres, Plasencia y Almendralejo, también desarrollando dos sesiones grupales semanales y ambos programas para personas que se encuentran en situación de desempleo de 18 a 60 años y que pueden ser de diferentes formaciones, de diferentes sectores profesionales y que quieran encontrar un empleo durante estos programas.